Siempre que pienso en Rafael Alcide como poeta, tengo que establecer la diferencia. La diferencia entre un poeta y un farsante es que al poeta le duele ser poeta, y el farsante se despepita por fingir que es poeta. Rafael Alcide era un poeta doloroso, interior, aunque su poesía se caracterizaba por el exteriorismo, por el coloquialismo, era un coloquialismo interiorizado, que buscaba a través del lenguaje común de la realidad cotidiana un impacto emocional. Nunca en los poemas de Rafael Alcide se pierde la parte de la evocación, porque sin evocación no hay poesía. Rafael se cuidó mucho de que su poesía fuera subjetiva, reflejara al individuo interior que era, y que es, porque los poetas son inmortales. Rafael Alcide, aun cuando es uno de los representantes más importantes del coloquialismo, no se dejó llevar por la palabra vacía, por el verso de tribuna que siguieron muchos de esa generación, por el verso proletario y de discurso. Su poema era íntimo, como una enfermedad de energía, por ejemplo. Era su interioridad, su corazón diciendo cómo veía el mundo, la circunstancia, el espacio que los rodeaba. Rafael Alcide era como un espejo panóstico, giratorio, circular, que lo veía todo a su alrededor, lo interiorizaba y entonces lo devolvía vuelto poesía. Ese era el problema, ese era Rafael Alcide.